¡Suscríbete al canal! ¿Vale? Así que dale like, te doy el exótico y empezamos. Tenemos muy buenas noticias y de hecho tenemos muchas noticias, así que pasemos por ellas. Antes que nada tenemos la nueva página presentación, sobrevivía la verdad, ya disponible en español, ¿vale? Aquí podréis, de hecho dejadme porque la tengo puesta en inglés por si actualizan cualquier novedad porque hayáis tardado un poco. Pero como veis aquí podréis ser informados por correo electrónico, ¿vale? De novedades, ¿vale? En cuanto empiece el directo y demás, como veis, podréis verlo en Twitch, probablemente que lo hagan en YouTube también, ¿vale? No lo ponen aquí, así que es posible que solamente sea en Twitch, pero suelen hacerlo en las dos plataformas, ¿vale? De cualquier modo, aquí en YouTube sabéis que haré yo mi directo reaccionando a todo eso, traduciendo lo más importante y, bueno, pues, viendo todo lo que tienen que presentar. Como veis, comenzará a las 5 de la tarde de España, que son las 10 de la mañana en México, ¿vale? Esa es la previa. Tengo la sensación de que ahí, pues, quizás nos hablan más sobre los planes de Bungie, ¿vale? Quizás esas nuevas oficinas de Amsterdam, por eso lo añadieron en ese tease de la presentación, quién sabe, ¿vale? Pero supo que lo mejor se lo guardarán para la presentación, que como veis empieza una hora después a las 6 de la tarde de España, 11 de la mañana en México. Luego, por otra parte, Bungie Help ha tuiteado lo siguiente y es que hoy a las 7 de la tarde de España, es decir, nada, en apenas unos minutos en lo que estoy subiendo esto, tendremos una nueva actualización, vale, dicho, mantenimiento, mejor dicho, para prepararnos para la actualización 3.3.0, que será lanzada el 24 de agosto, donde ya suponemos, pues, lanzarán temporada 15. Luego, por otra parte, en el esta semana en Bungie de la semana pasada, ¿vale? No os adelantéis, luego pasaremos por el nuevo, ¿vale? Porque será muy completo, ¿vale? Os adelanto que va a ser demasiado lo de después, por eso hacemos este vídeo ahora, para no juntarlo todo. De cualquier modo, nos dijeron, la semana que viene tendremos algunos detalles interesantes sobre las armas, así que eso es lo que esperamos que cubran más tarde. También, en particular, nos hablaron sobre fusiles de fusión, ¿vale? Pues, bueno, porque tienen el modificador contra campeones, pero también mencionan otra serie de cambios, ¿vale? Así que los fusiles de fusión 100% serán tocados más tarde en el esta semana en Bungie, ¿vale? Junto con otros cambios de sandbox a armas. Entre otras cosas, si os preguntáis si nos darán algún tease de la revelación, de reina bruja, cualquier cosa, personalmente no espero nada de eso. Quizás una imagen, ¿vale? Que nos hypee un poco, pero poco más. Personalmente, es lo que espero, ¿vale? Ya veremos, no sorprenderá. Luego, eso es muy importante, ¿vale? Tom Warren, como veis, Senior Editor en The Verge, ¿vale? O sea, es un tipo que, bueno, mira, 170.000 seguidores y, bueno, es muy... Bueno, tiene mucha credibilidad, ¿vale? El caso es que hace dos horas compartió esto, ¿vale? Y es que Destiny 2 va a conseguir ya, por fin, anti-cheat, ¿vale? Por parte de Battle.i. Ahora, he escuchado que Battle.i no es, en plan, el mejor de los mejores de los mejores servicios. Es muy bueno, eso sí, ¿sabes? Y definitivamente es un muy buen paso para mejorar Destiny. Ahora, antes de hablar al detalle sobre el tema, lo que es cubriendo la noticia es tan particular, pues, como veis, mostraron este screenshot en la que, como veis, se ve una página de Bungie, ¿vale? Que se podía acceder antes, me parece que ya la han cambiado y ahora mismo no aparece, pero aparece, de hecho, esto. Que, como veis, os pide confirmar con un email, ¿vale? Para poder acceder a, depende de qué cosas. Y eso será como una de las distintas capas de seguridad que añadirán con Battle.i, si no me equivoco. De cualquier modo, en la página, como veis, podíais leer que Battle.i se ocupará de proteger a los jugadores de Destiny 2 contra hackers, contra gente que utilice trucos, ¿vale? Bueno, o sea, hackers, cheaters y gente que, básicamente, afecta negativamente al juego, pues, manipulándolo de ese modo. Es lo que se esperaba desde hace mucho tiempo, como os digo, por lo que tengo entendido, no lo conozco mucho, pero por lo que he visto por ahí en cuanto a comentarios, no es lo mejor de lo mejor de lo mejor, pero es muy bueno, ¿vale? Y definitivamente es un muy buen comienzo a la hora de combatir hackers y cheaters. Y, bueno, han estado denunciando a muchas empresas que ofrecían esos trucos, esos cheats, ¿vale? Pero es difícil terminar con ellas, ¿vale? Ya sabéis que Bungie se unió con Riot Games y con Ubisoft, ¿vale? Por separado, pero se unieron para combatir este tipo de cheats. Y, bueno, además de combatirlos, lo mejor es defenderse bien contra ellos. Y Battle.i es lo que nos podrá proporcionar, ¿vale? Una buena defensa. Esto estará disponible, por lo que dicen aquí, a partir de la actualización 3.2.0, ¿vale? Y, de hecho, no sé si es la actualización en la que ya estamos actualmente, porque, como os dije antes, el próximo martes 24 tendremos la 3.3.0. De cualquier modo, esto es real, ¿vale? No solamente porque Tom ha hecho eco de la noticia, sino porque, y además en la misma página de Bungie podéis ver que os piden registraros de este modo, ¿vale? También lo han compartido. La misma cuenta de Destiny Game, en lo que están investigando el tema, lo han lanzado ya, ¿vale? La noticia. Y, como veis, dicen que se han asociado con Battle.i, ¿vale? Para hacer un lanzamiento ligero a principios de la próxima temporada. ¿Vale? No sé muy bien qué se refiere con ello. Pero, definitivamente, pues, supongo que no tendrán todas las características. Y también, supongo que este lanzamiento será algún tipo de test. Supongo que estarán probando qué tal y supongo que Battle.i y el tipo de apoyo que le van a proporcionar a Destiny, pues, también se estará ajustando a lo que es el juego, a los jugadores y al tipo de trampas que utilizan. De cualquier modo, ha empezado, ¿no? O sea, son muy buenas noticias. La comunidad está súper hypeada por la noticia y ya os digo que lo son. ¿Vale? Como os digo, no lo es todo, ¿vale? Aquí lo dije, no lo es todo, pero es un buen comienzo. O sea, esa es mi mejor opinión sobre esto por ahora. Definitivamente. Y no sé por qué pusieron el ojo de Sauron, pero sí, son muy buenas noticias. Ahora, antes de pasar a aún más noticias, vamos a pasar por algunas noticias. Aquí tenéis mi nuevo escritorio. No sé si lo sabíais, pero el anterior se rompió. El anterior era exactamente igual a este, pero esto está reventado. ¿Vale? Ahí podéis echarle un rápido vistazo a mi escritorio. No es lo más importante, pero luego, por otra parte, tenemos esta cajita que me ha llegado hoy. ¿Vale? Si queréis echarle un vistazo, os dejaré el link al tuit abajo en la descripción. ¿Vale? Porque realmente ya habíamos escuchado la cajita de música. Me creo que en mi clip se escucha mejor que el clip que escuchábamos. ¿Vale? De cualquier modo, si le queréis echar un vistazo, pues os dejaré el link abajo en la descripción. Y luego, por otra parte, aquí en el mundo de este día he compartido varias horas. ¿Vale? Ya os dije la hora que es. ¿Vale? Que empieza la presentación. Y bueno, de hecho, serían las 5, como os dije. En la cajita de música ponía las 5.40. ¿Vale? Pero como os dije, la previa empieza una hora antes. ¿Vale? Así que serían las 5. Quitarle el 40. ¿Vale? Quitarle el 40. Poner las 10 en punto, 11 en punto, 12 en punto, 15 en punto. O sea, 5 en punto, ¿no? Y bueno, supongo que eso os ayudará un poco a aquellos que tengáis esas franjas horarias para estar más seguros de cuándo empezará. Como os digo, lo cubriremos en mi canal en directo, ¿vale? Así que no os perdéis nada. Y bueno, si aún estáis a tiempo de participar, depende de cuándo estéis viendo esto, porque deben quedar minutos. Aquí tenéis el sorteo. ¿Vale? Termina a las 7. Y poco después, una vez termine, anunciaré un nuevo sorteo. Así que atento. En fin, os dejaré un link abajo en la descripción si os interesa echarle un vistazo. Nuestro patrocinador Blazing Boost ya incluye reservas para la próxima temporada 15. Si no lo conocéis, es un servicio dedicado a ayudar en Destiny 2 a aquellos que no tienen tiempo para hacer cualquier cosa o obtener aquello que quieren utilizar en Destiny 2. Pueden ayudaros con las pruebas de Osiris y a obtener cualquiera de sus recompensas, así como cámara de cristal incluyendo la dificultad maestro. Y no es necesario compartir la cuenta si no queréis, que es una pregunta que soléis hacerme. Como veis, cuentan con más de 16.000 reviews positivas y un 5 de 5 en Trotscore. Y bueno, son patrocinadores del canal desde hace un año, así que es el que más os puedo recomendar con diferencia. Y tendréis links en descuento abajo en la descripción. Y luego, por otra parte, como os he dicho más tarde, como cada jueves, tendremos el Esta Semana en Bungie. ¿Vale? This Week at Bungie. Y wow, pinta que va a ser realmente completo. Como veis, Cosmo estaba editando y iba por la página 11 de 17 con más de 5.000 palabras. Y bueno, por eso estamos aquí ahora con las noticias previas, porque es que luego se ven muchísimas. Como os he mencionado antes, nos adelantaron que los cambios que tratarían en esta Semana en Bungie en particular serían cambios a armas, fusiles de fusión en particular 100%, los van a mencionar por lo que dijeron. Y eso es lo que esperamos, ¿vale? Quizás, como os digo, alguna imagen tísel, pero la verdad, creo que tratarán más esos temas. También Cosmo mencionó que hay mucha gente que ha trabajado esta Semana en Bungie. ¿Vale? Aquí lo dijo. Así que es muy probable que hayan varios desarrolladores que traten varios temas para explicar de una forma más cercana los cambios que han hecho y el por qué. Algo así me espero. Como no, haremos un vídeo más tarde, ¿vale? Pasando directamente por los cambios y lo más importante, ¿vale? Tratando de evitar, pues, un poco las explicaciones y pasando al grano, ¿vale? Porque, como veis, será un artículo realmente completo, ¿vale? Y a primeras horas tardan bastante en traducirlo. Así que, bueno, ahí estaré yo para comentaros lo más importante. Y ahora, para terminar, no voy a mostrar la imagen filtración antes que nada, ¿vale? No voy a spoilear aquí, pero los que la visteis, la imagen de Sabazún que se filtró, probablemente sabéis a lo que nos referimos con esto. Y si no, pues, simplemente podéis ver el ornamento que os voy a mostrar y, yo qué sé, podéis tomar ideas si queréis, ¿vale? Pero el caso es que este ornamento en particular es realmente parecido a la imagen que vimos de Sabazún, en cierto modo, ¿vale? No digo que sea exactamente igual, pero sí que hay que decir que la similitud es interesante. Ahora, este casco, o sea, este ornamento en particular es bastante viejo. Es de temporada de los dignos, si no recuerdo mal, ¿vale? Pero el parecido es muy interesante, definitivamente es de la colmena, ¿no? Y, bueno, creo que era un pequeño dato curioso, más que nada, ¿vale? Esto, en mi opinión, no confirma nada, aunque como veis se han animado bastante con este post, o sea, en apenas 10 horas, 13, perdón, tiene como, veis, 600 y pico upvotes. De cualquier modo, pues, como os digo, una curiosidad. Estamos a apenas 5 pinches días menos, ¿vale? Van pasando las horas de que llegue la presentación, así que aguantad ahí, ¿vale? Aquí estaremos para cubrir lo más importante. Dicho eso, bendiciones, nos vemos más tarde con las pedazas de noticias que nos traerá él esta semana en Bungie. Prepárate, checa de otros vídeos, mientras tanto, ten un buen día, no te olvides de eso y dile a tu madre que la quieres, ¿no? Suscribíos si no estáis, iros a checar otros vídeos y nos vemos en el otro vídeo que te vas a checar. Adiós. 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 Gracias por ver el video.